Bueno, nos hicieron la introducción. Bien, es como si una azafata o una sobrecarga nos hubiera atendido, ¿no? Germán, bueno, estábamos con Germán Álvarez Vidal, la segunda parte del diálogo habíamos empezado en la reunión pasada a hablar de conservadorismo, liberalismo, y ahora hay otro término que se suma, anarcolibertarios o la nueva derecha. O sea, hay muchos conjuntos de términos que han surgido a partir de estas divisiones. Habíamos, si no recuerdo mal, habíamos llegado a la parte histórica, bueno, tocamos hasta casi el gobierno de Alfonsín, pero podemos, si te parece, hacer un raconto a partir del 30, como quieras, porque en el 1930 surgen dos alas, una ala conservadora nacionalista con Uriburu, y después una con Justo más liberal, más se podría llamar de centro de derecha democrático, si bien, bueno, la democracia todavía era, había fraude, tenía muchos problemas, pero sí, un sistema republicano, por decir de alguna manera, división de poderes, prensa libre, un congreso mal o bien funcionando. Pero, ¿cómo hables esa etapa de la historia? Si te parece empezar por ahí. Sí, por donde tú quieras, Claudio. Bueno, ante todo yo quisiera mencionar lo siguiente. En los 30, la década de 1930, en la República Argentina, ha sido una década muy destratada, muy vilipendiada. Yo no entiendo por qué ha sido de esa forma. Yo creo que poder entenderlo, con el progreso de las visiones progresistas de la historia en la Argentina, no es extraño, ¿no?, que se hayan exaltado nuevamente a los caudillos federales, a Rosas, a Perón, ¿de acuerdo? ¿Vos sabés que el término década infame lo explicaba? Década infame, sí. Alguna vez el doctor Herrera le explicaba, pero sabés que ese término lo puso una persona de apellido Torres, si no me equivoco, que era peronista, o era de una tendencia nacionalista. ¿Cómo para desprestigiar esa etapa? Pero es una etapa que tuvo muchos vaivenes, tampoco se puede unificar, de los 30 al 43, como si fuera solo una, como si fuera una sola, un solo momento, ¿no? Claro, habría que ver cuán infame fue lo que vino después, ¿no? Porque es muy curioso tildar de infame a la década infame, y solamente acordarse del golpe y del fraude, como si no hubiera habido fraude antes, como si no hubiera sido golpista Yrigoyen, simplemente que no tuvo éxito. Yrigoyen fue golpista, pero luego triunfó en elecciones limpias. Entonces, a lo que yo voy a hacer alusión en este primer fragmento, es a decir, bien, la década presuntamente infame, destratada, vilipendiada, fue la década en la que se le intentó dar respuesta con políticas de absorción doméstica, dar algún tipo de respuesta de intervencionismo económico a la crisis de 1929 en Estados Unidos y en el mundo. Es decir, fueron los conservadores más intervencionistas que la historia haya conocido. Nosotros tenemos que saber que en el 30, por lo pronto, hay un hecho que es absolutamente demostrable, absolutamente contrastable, que es toda la estructura de vialidad nacional. Es decir, las rutas se las debemos a los infames del 30. La gran comunicación de Ruta 3, Ruta 40, para recorrer toda la República Argentina, se lo debemos a dicha década. Por otro lado, yo intentaría poner en jaque intelectual a muchas de las personas que tienen algún tipo de mentalidad, con todo respeto, intervencionista, nacionalpopulista, o de hegemonismos populistas, cuando, digamos, en la década del 30, tenés la primera experiencia de planes quinquenales a la Federico Pinedo, que luego Perón retomó la idea del plan quinquenal. Es de los 30. No fue un invento del general Juan Domingo Perón. Yo también querría, digamos, luego podemos criticarlo o no, las respuestas de política de nuestro país en los 30, frente a la crisis mundial, creando la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de Granos, creando el Banco Central, semipúblico, semiprivado. Es decir, que las políticas de dicho corte intervencionista y planificador no son un invento, no son una creación exclusiva del justicialismo. Es algo de lo que primero quisiera tomar apuntes, ¿no? Y recordando que aún en la década de los 30, nosotros teníamos señorazos, si vos me permitís, señorazos, bajo el viejo concepto de señorazos, ¿sí? Como ministros, como el papá de nuestro gran escritor insignia, Bío y Casares, el doctor Adolfo Bío, y más vinculado estrictamente a lo económico, tenés a un gran Raúl Prebich, tenés a un gran Alejandro Bungue, tenés a un gran Federico Pinedo, que tanto yo no lo quiero. Fue el que se batió a duelo con Lisandro de la Torre, eran hombres de honor, Federico Pinedo apuntó al cuerpo de Lisandro, y le erró. Lisandro, como era un hombre honorable, tiró al aire. Qué grandes hombres. Todavía en la década de los 30, uno habla de ciertos grandes hombres, ¿no es así? Un Lisandro de la Torre que se suicida, ¿de acuerdo? Digamos, hasta me permitiría pensar en aquellos japoneses, ¿no? ¿Te acuerdas que se tiraban al vaso? O el jaraquí, el concepto del honor, ¿no? El concepto, sí, del honor de un gran ministro, un gran señor, ¿no? En ese sentido... Digamos, de todas formas, políticamente, en el 30, o sea, del 30 al 32, hay un gobierno de Uriburu que es muy corporativista, o sea, incurre en el golpe, en el criticable golpe contra Irigoyen, porque, digamos, después, termina haciendo el jalón, primero, de una serie de interrupciones constitucionales, y también, genera un esquema que finalmente no lo puede concretar, pero una sociedad dividida en corporaciones. Ese esquema fracasa y después viene justo en el año 32, y ahí creo que comienza lo que se puede llamar la etapa conservadora republicana, digamos. Porque hasta... Tenés otra razón. Hasta el 32 fue un gobierno muy distinto al de justo, ¿no? Lo que pasa que, como explicábamos alguna vez, esto está un poco en la... Es consustancial a esa derecha que hay dos alas, un ala más nacionalista y un ala más liberal. Claro. En economía es distinto, en economía sí después implementan todo esto que vos decís, que en realidad es muy criticado, ¿no? Por muchos liberales el tema de la Junta. Tal vez respondió a ese momento, ¿no? Por ejemplo, la realidad al hincha es una crítica muy dura de esa Junta, ¿no? Como reguladora. Absolutamente, absolutamente. Y luego te mencionaré el tema, la comparación que yo me permito hacer en algunos programas respecto de... El guante lo recogió el doctor Eduardo Feinman, ¿no? A propósito de la declaración más próxima, ¿sí? que hemos tenido del 25 de mayo de ciertos políticos, intelectuales, referentes, artísticos tal vez de la actual administración y pensar en las proclamas de nuestra revolución de mayo de 1810, ¿no? Y comparar las diversas estaturas intelectuales y las diversas interesas morales. Eso lo dejo para después, ¿no? Yo creo en esa cuestión de la interesa moral de los hombres, de los prohombres fundacionales de la república hasta el bronce. Aunque el bronce no sea del todo bronce, hay que creer en el bronce porque significa utopía y significa destino manifiesto del país, un destino de grandeza. Trabajar para lograr eso, como en un problema de matemáticas, aproximaciones sucesivas hacia el infinito y en ese interín vamos mejorando la calidad de república, la calidad de democracia, la calidad de instituciones, la calidad de gestión económica. Pero bien, sin dispersarme, lo que yo quería apuntar y también te consulto a ti, la opinión. Bueno, con esto que acabas de decir, está claro que hasta, digamos algo novedoso, hasta Perón podría ser un heredero del general Uriburu en este tema de cultivar el espíritu corporativista, amén de que se dice que las influencias principales de Perón fueron nacionalsocialismo y Alemania y el fascismo italiano. Pero cuando en la Argentina se discute cuándo ha comenzado la decadencia, allí uno manifiesta digamos sus inclinaciones ideológicas o su forma de parecer para quedar bien con los electorados, ¿no? Por ejemplo, nuestro colega Javier Milei hace poco en lugar de hablar de los 30 o hablar del peronismo situó el origen de la decadencia argentina en 1916. Para mí esto es algún tiro por elevación al radicalismo porque tendrá problemas con ellos, ¿no? Pero no se habla de que la decadencia argentina comienza en el 16. La discusión tradicional de la decadencia mi querido amigo Claudio tiene que ver o con el 30 si tú quieres o con el peronismo o el 43 o el 46 o el 49 cuando tenemos la primera explosión inflacionaria la primera crisis de desbalance monetario en la República Argentina. La primera crisis de inflación tiene que ver incluso con la nacionalización del Banco Central que hasta la nacionalización hecha por Perón era semipúblico y semiprivado. Así fue concebido diseñado en los 30 ¿de acuerdo? Bueno, el punto es que algunos dicen o en los 30 comenzó la decadencia argentina o comenzó con el peronismo y aquella primera crisis inflacionaria del 49 no nos olvidemos que Perón asume a valores de hoy con un banco central con reservas internacionales de oro y divisas por valor de 200 mil millones de dólares o yo puedo ser no, 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 no no indulgente generoso sino honesto conmigo mismo o si alguna concepción de decadencia argentina ya decisiva ya terminal tiene que ver con el rodrigazo ¿no es así? para acá ¿de acuerdo? esa por ejemplo puede ser una hipótesis de mi colega mi colega el doctor Broda ¿sí? él no dice ni los 30 ni Perón ni el 75 pero en algún momento sugiere el 75 yo creo que sí puede ser una hipótesis el 75 y para ponértelo en términos estrictamente económicos si vos tomás a dólares de poder adquisitivo constante ¿de acuerdo? la teoría de la paridad del poder de compra pero olvídate solamente te digo el paraguas a dólares de igual poder adquisitivo de poder adquisitivo constante hoy la Argentina tiene un tercio un tercio es decir casi 67% menos de los ingresos promedios y del nivel de actividad promedio que tenía en 1980 hay que hacer un esfuerzo sistemático para descender 67% creo que cometí una cierta digresión pero si querés después volvemos o hacemos otra charla sobre el tema de las razones de la de la decadencia argentina pero a mí me interesaría dar un punto de vista volviendo atrás a la historia y hablando del liberalismo del centro derecha para después retomar el presente que pasa por lo siguiente a mí me parece yo estoy de acuerdo con esa esa descripción que divide a lo que sería el liberalismo del siglo XIX y principio del XX en dos partes una se podría llamar una elite liberal una elite aristocrática no por dinero sino por formación que la podían integrar Alberti Sarmiento después quienes vienen bueno Juárez Selman que no tuvo mucha suerte Carlos Pellegrini y hasta hasta Roca hasta incluso se podría llegar a la segunda presidencia de Roca y Roque Sanfeña que hace un esfuerzo democrático importante yo creo que después lo que pasa después un poco acompañando la tesitura de José Luis Gargarela es que los militares no encuentran la manera no los militares perdón los conservadores liberales la manera de superar al radicalismo y pasados los años al no poder constituir un partido político que le haga de contrapeso a Irigoyen terminan apostando al golpe ahora ¿qué pasa? yo creo que ese periodo si bien tiene como vos decís algunos hombres digamos interesantes muy formados con cierta concepción del honor también encuentra como quien dice en los bajos fondos a caudillo digamos como Barceló como como ese tipo de personajes como el que mata a Bordaberri ¿no? que son este son personajes medio oscuros a los que recurre el partido conservador para mantener el poder ¿no? no sé si vos lo ves así si sería estajante en esa división o no no yo creo que lo que has hecho es y lo que ha dicho Gargarela nuestro amigo José Luis es muy inspirado porque algunos no lo llegan a comprender algunos tienen que por ejemplo meterse muy profundamente en evaluar lo que fue la última guerra civil argentina hay un gran libro también un colega nuestro intelectual Nicolás Márquez donde vos tenés que digamos los realmente izquierdistas la izquierda maoísta quebarista fundamentalista está en el ejército revolucionario del pueblo y su brazo político el partido revolucionario de los trabajadores y las fuerzas armadas revolucionarias pero ¿a dónde quiero ir con esto? que ellos entendían que la última manifestación creo que te lo dije en alguna oportunidad la última manifestación burguesa era el totalismo fascista versión peronista para luego pasar a la dictadura del proletariado si la última expresión tolerable del conservadurismo para el ERP que era izquierda pura sangre era el peronismo y ya que vos decís esto tan interesante te lo voy a no en versión alambicada hacerte la la liazón con lo que vos con lo que vos apuntaste para darte un ejemplo muy práctico la persona que mató a Borda 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 la persona que mató a este gran político este matón del partido conservador se le dio la libertad ¿quién le dio la libertad? Perón este matón era funcional a los a los autoritarismos con lo cual Valdés Cora se les concedió el perdón de la cárcel y fue funcionar al nuevo partido con lo cual no sé si entendés la liazón ¿no? sí no recordaba ese dato pero sí creo que como muestra vale un botón en ese sentido pero creo que te instruí respecto de tu desarrollo no está bien era para cerrar un poco toda esa etapa me parecía interesante la distinción entre lo que fue cierta lita aristocrática con después algunos manejos digamos que fueron entre golpistas fraudulentos derechas es verdad lo que vos decías Dirigoyen pero ellos más que nada eran golpistas en el sentido que querían la libertad de sufragio bueno supuestamente claro correcto es decir hacer algún golpe militar para para que digamos volteara a los gobiernos conservadores elegidos por el fraude golpe con buenas intenciones pero digamos las cosas como son digamos las cosas como son también en el sentido de que Dirigoyen no era un hombre profundamente republicano como suele decir Sebrelli no le gustaba para nada ir al congreso a dar explicaciones y debatir políticamente por algo se habló de él como el caudillo personalista a diferencia de Marcelo Torcuato de Alvear que digamos era un radical muy honorable y un hombre muy republicano muy liberal hubo conservadores liberales apoyando ese tipo de gestión como los hubo quienes se opusieron pero digamos un modelo de un hombre más compatible con los valores profundamente republicanos era Marcelo de Alvear y no tanto Yrigoyen Yrigoyen quedó si tú quieres ¿no? ¿sí? en el imaginario público el gran demócrata en rigor de verdad habría que investigar si es el gran demócrata y si me permitís una cosa que sea un elemento de digamos Jorge Real intrusos en el espectáculo que te pinta a las personas el gran general Urquiza que nos que nos concedió derrotar a Rosas y terminar con el Calígula del Plata y con decenas de años décadas de oprobio y de tal suerte que tuvimos constitución federal de Alberti y luego de Alberti Sarmiento por decirlo de alguna forma y la gran sabiduría de la reconciliación entre Sarmiento y Urquiza ya que tú quieres repasar un poco también los digamos a los liberalismos fundacionales de nuestra república y a los mejores indicadores socioeconómicos no no te olvides de que Urquiza reconoció a buena parte de los hijos que tuvo desperdigando digamos su su simiente a lo largo de la república o por lo menos a lo largo de Entre Ríos y a ninguno de sus hijos mayormente reconocidos que se habla de si 30 40 50 hijos era un amante muy potente digamos no dejó de financiarles la educación y la salud creo que leí o escuché por allí ahora bien mi amigo querido tanto Rosas en el palacio bueno o en la estancia San Benito de Palermo como como Irigoyen tenían el deporte de dejar hijos dejar carradas de hijos sin reconocer esto sugiere mucho de la calidad de personas no sé si estoy diciendo mucho con poco si si no son datos que no yo no conocía si lo quizá no tanto lo de lo de Rosas que si que creo que si tuvo varios hijos yo lo hablaba de su Manuelita me hace acordar a Maradona diciendo no solamente Dalma y Yanina y de luego venía una carrada de gente ¿no? un frecimiento de gente bueno en el sentido en el sentido no tanto enaltecer a Irigoyen que creo que no tenía tantas condiciones intelectuales o de interés amoral para ser enaltecido si quieren tomarlo como un demócrata bueno importante en la historia argentina hubo buenos indicadores socioeconómicos en su primera presidencia pero básicamente porque no tocó lo que venía marchando de la economía y su gestión del 28 al 30 es bastante lamentable para hacer un poquito digamos ¿no? para revolver un poco yo creo que Irigoyen estuvo un poco digamos en los vértices de la democracia en el sentido que él después le da la sucesión a Alvear él sí es un hombre del partido el tema es que él decía también mi programa en la constitución pero por otro lado es cierto que recurría a muchas intervenciones en las provincias y era bastante clientelista o sea daba muchos cargos a gente del partido con lo cual es como que estaba en el límite algunos lo consideran como como el primer caso de populismo digamos ¿no? porque tenía mucho de esos manejos o sea yo diría que está en el límite si llegara a lo que fue Perón en el sentido que proscribió muchas libertades yo creo que Perón sí fue democrático pero estuvo como quien dice en el fleque ¿no? Claro claro nosotros que somos tenistas podemos hablar en este sentido sí es muy bueno que digamos esto es un aporte fundamental porque es curioso si se nos suele criticar a los que hemos leído o nos hemos formado con historiografía liberal básicamente de los bronces de ciertos prohombres a mí me gustaría poner digamos poner sobre la picota el bronce de los de los nuevos prohombres ¿no? ¿de acuerdo? es decir y por otro lado cuando hablamos de historiografía liberal yo quiero recordarte mi querido amigo retomando el espíritu de nuestra conversación que tal cual me enseñó el doctor Rosendo Fraga en primer año en historia argentina en el colegio militar él nos dijo que la historiografía historiografía de izquierdas en Argentina seguía el mismo paso que la historiografía liberal hasta 1953 ¿de acuerdo? y cuando hablamos de historiografía liberal es hablar de Mitre ¿sí? su historia sobre San Martín su historia sobre Mitre hablar de las memorias de tanto el general Paz ¿sí? como del general Gregorio Arauz de la Madrid ¿de acuerdo? muy bien la historia rosista es estudiar a José María Rosa y estudiar a Ibarguren y una síntesis entre estas dos cuestiones sería estudiar a Adolfo Saldías y al Perindongui y tal vez una cuarta corriente sería el peronismo de izquierdas la historia de Abelardo Ramos o de Hernández Arregui pero yendo a este punto neurálgico de la historiografía liberal y si tú quieres socialista y comunista argentina hasta el 53 se pensaba estrictamente lo mismo pero nos contaba Rosendo que en los cuarteles en el estado mayor general conjunto digamos de los partidos comunista argentino comunismo argentino porque socialismo fue bastante republicano siempre en la Argentina me refiero a Palacios Alicia Moró de Justo etcétera ¿qué dijeron en el 53? no si nosotros seguimos abogando por la historiografía liberal ya tenemos pocos electores más bien pleguémonos al nacional populismo argentino más imposible ¿no? es decir volcarse al peronismo a ver si por allí podemos captar electorado si por ahí captamos base electoral no lo consiguieron y luego incursionaron en su forma más extremista que fue Montoneros Herb bueno Herb sobre todo Far ¿se entiende? es decir la figura de que digamos donde ellos quisieron conseguir electorado fue plegarse a la historiografía nacional populista rosista pero no no consiguieron ser simpáticos para el pueblo claro y historiadores liberales vos quién dirás que podrás hacer el recorrido de Bartolomé Mitre primero y después bueno puede ser Alperín Nongui es una también liberal José Luis Romero por supuesto ¿no? absolutamente pues grandes historiadores de todos los apellidos que estamos mencionando hablamos de grandes historiadores no estamos hablando de Piñac mi querido amigo no él tiene una visión obviamente más de izquierda o progresista o kirchnerista como uno quiera decir seamos discretos elegantes y diplomáticos es una historia como que puede decir como está de moda el periodismo una historia militante de alguna manera ¿no? sí exactamente hacer periodismo histórico en lugar de investigación histórica al estilo de todos los historiadores que hemos mencionado y si querés digamos traer algún tal vez liberal de los 90 en materia de hacer historia tenés a García Hamilton pero yo particularmente no me gusta demasiado la historia argentina escrita en los 90 yo prefiero los escritores tradicionales a riesgo de parecer algo conservador y tradicionalista sí García Hamilton de alguna manera le buscó dar un poco como que puede decir a la historia dar algunos condimentos biográficos o sea no hacerlo aburrido digamos eso se ve un poco en la biografía de Alberti en la de Sarmiento ¿no? sí yo prefiero mi querido amigo son biografías son biografías permitibles que son biografías noveladas después tenés hay un libro muy interesante de García Hamilton que tiene que ver con no me acuerdo exacto el nombre lo tengo el libro La raíz es el autoritarismo creo que se llama ese sí es un estudio profundo de las tendencias históricas que hacen que Argentina sea un país autoritario ese libro me parece una buena investigación los otros son más novelas biográficas didácticas ¿no? es otra beta sí sí absolutamente absolutamente querido amigo yo honestamente digamos esto ya tal vez sea algo prosaico y profano lo que voy a decir pero también alude a ciertos periodos históricos o lapsos en los cuales vos y yo nos formamos yo me acuerdo que visitando a mi viejo amigo el doctor Norberto Maciteri casado gran médico con la doctora Silvia Pérez Marra allí en Chipoletti sin la anuencia de su mujer Norberto quiso buscar complicidad conmigo diciéndome yo me acuerdo Germán cuando estudiamos los socotrocos de Ibañe ¿no? para estudiar historia y ahora mi hijo sí estaba en el Sunrise ¿no? un colegio muy bonito paquete de Neuquén el primero que instrumentó estas modalidades donde yo enseñé mucho ¿no? planes de la universidad de la universidad de Cambridge para dar economics business mathematics bueno todas estas materias de acuerdo a planes de la universidad de Cambridge para dar exámenes AIS I-Level ICC ICC bueno esa fue una beta de trabajo mía por más de 10 años casi 15 bueno el punto es que Norberto me dijo estos brutos libros con los cuales estudiábamos nosotros y ahora mi hijo estudia de fotocopias ¿no? la mujer la mujer lo miraba con cara de que lo iba a regañar ¿no? pero tomó coraje Norberto y dijo lo que sentía respecto a esto bueno perdoname perdoname la situación Luz yo también yo estudié también por el libro de Iván por el libro de Iván en el secundario me tocó sí es una historia digamos aséptica ¿no? la de Iván digamos sin demasiado adjetivo más que nada cronológica ¿no? por lo que me acuerdo sí qué bueno qué amable qué buena gente que sos yo iba como siempre ¿no? un poco es mi espíritu iba a la parte de punch de polémica de trompazo lo que quería decir es estudiar de los grandes textos versus estudiar livianito flojito de la fotocopia sí ah sí sí me refiero me refiero y como historiador vos ¿cómo lo ves cómo lo ubicas a Félix Luna? bueno muy bien yo de Félix Luna te diría lo siguiente tengo entendido que es radical pero fue radical fue frondicista más que nada ¿no? sos muy generoso yo diría sí un radical que es amigo de los populismos de pronto ¿no? porque yo leí de él y lo escribió también en el 45 ¿no? que casi casi hasta uno se haría peronista si vos lees con mucha opción en el 45 y te harías también del Partido Autonomista Nacional de leyendo Soy Roca ¿no? con lo cual o sea vos ves que eso es más bien propio de un radical yrigoyenista moverse hacia lo que se entendería por movimientos nacionales y populares ¿no? el conservadurismo en algún momento el peronismo ¿de acuerdo? o entender al peronismo en su versión digamos si tú quieres la versión peronista Roca Roca Menem así economía popular de mercado entonces a mí no me gusta esa faceta de abrazar las causas nacionales y populares no porque esto signifique algo malo por definición pero es para mí algo demagógico ¿no? pero es un gran historiador ¿de acuerdo? me parece si no estoy equivocado que él fue funcionario de Frontvici y después también de Alconsign pero no estoy seguro me parece tuvo algunos cargos a mí me parecía muy didáctico hay gente que quizás quiso tomar posturas más como que me puedo decir más ideológicas y lo tildaba un poco de tibio yo creo que inauguró la manera de la historia de ser didáctico y la llevó a la televisión ¿te acordás? que tenía un programa todo es historia aparte de la revista tenía un programa en Canal 7 si no me equivoco y lo hacía lo hacía atractivo tal vez no no súper riguroso ¿no? pero 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 sí yo lo ubicaría también ahí él después con el principio del kirchnerismo creo que no tuvo una mala visión tenía una una cierta aceptación porque él la hacía un puente con el radicalismo digamos de Alfonsín ¿no? entre el radicalismo Alfonsín y el comienzo de de Néstor Kirchner ¿te acordás? cuando le había anunciado al principio un cambio de los feudalismos de las provincias ¿no? ahí tuvo un comienzo un este un cierto encantamiento con la primera parte de ese gobierno habría que ver ahora qué diría ¿no? no sé no creo no creo que estaría muy de acuerdo me parece más que él acompañaría la visión del radicalismo me parece a mí claro decís del actual radicalismo sí sí de un radicalismo sí como el de Connesco digo yo más o menos y Negri que son personajes que podemos rescatar de la política porque yo hoy en mi programa hablé de las estulticias de las clases dirigentes ¿no? pero bueno retomando un puntito que por ahí me quedó cuando hablamos de la historiografía de izquierdas en la Argentina hasta el 53 que coincide con la historiografía liberal un elemento preciso es que se defiende a la generación de 1853 1860 a la de la generación del 80 pero digamos cuando la historiografía de izquierda se hace historiografía peronista pasan a a darle realce ¿a quiénes? a Rosas ¿sí? a los caudillos federales y luego a Perón ¿no? entonces luego digamos tironearán los peronistas de derecha de un lado y los peronistas de izquierda tironearán por otro ¿no? a ver si Perón era más de izquierda o más de derecha yo creo que fue la última era al igual que los izquierdistas extremos de de Ler y de la FAR y como mismo dice Sebrelli ¿de acuerdo? y esto lo entienden pocos por ahí el peronismo es la última expresión burguesa del totalitarismo fascista ¿no es así? pero bueno digamos hoy tiene un ropaje nacional populista donde los hegemon donde las digamos donde la hegemonía está ejercida por los progresismos culturales es otra cuestión ¿no? pero bueno digamos el tema de hoy son los conservadores y los liberales pero te quería dejar la ideología tiene tantas volteretas que ayer estaba escuchando y es verdad que por ejemplo el partido comunista en un momento aceptó el golpe militar del 76 diciendo que era una dicta blanda y había cierto acuerdo con la URSS ¿no? esto es muy raro y también montoneros tuvo gente de Tacuara que se hizo montoneros son cosas de la historia que son medio inverosímiles pero medio alucinantes ¿no? de tan raras que son de tanta voltereta que hay ideológica ¿no? claro claro exactamente en otra ocasión bueno por privado te voy a contar la historia de un doctor en ciencias económicas que era amigo de mi padre que era digamos montonero yo creo que era montonero me acuerdo que discutíamos de muy chicos a mi me encantaba la historia y yo me defendía como gato panza arriba ¿no? porque este hombre sabía mucho de historia después fue un desaparecido ¿no? desgraciadamente era un militante bueno después te voy a contar la historia por privado en alguna oportunidad pero yo atacaba a Rosas a los caudillos federales defendía a Sarmiento a Mitre a los exiliados de la dictadura de Rosas y él a la larga me vencía pero yo le daba batalla como me acuerdo cuando era chico bueno esto es otra cuestión mi padre que era protestante y yo no tenía tantos argumentos obviamente tanta teología profunda como él pero le daba batalla católica ¿sí? después terminé dándole seguí siendo católico pero terminé dándole la razón en muchas cosas el punto es que ese hombre venía de nacionalismos grupos tacuara intelectuales y luego la melange que eran los montoneros ¿no? sí, sí es increíble si uno estudia todas las volteretas bueno mismo Filmenich era de ultraderecha primero después este si yo jefe montonero chicos que se habían recibido en el en el cardenal Newman chicos que habían egresado del liceo militar sí montoneros sí digamos y muchos apellidos eran apellidos paquetes de clase media alta es muy interesante eso ¿no? estudiarlo quería quería cuando hablamos de historiadores y después volvemos al tema quería mencionar un libro que a mí me parece muy muy importante para entender la época esta que vos decías del 53 la organización nacional que es la tradición republicana de Natalia Botana es un libro creo que fundamental para entender esa esa etapa digamos y es una lectura como quien puede decir liberal o de centro ¿no? sí 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 me olvidé decirte que yo estudiaba la font también la font era moderado liberal pero hacía grandes concesiones a los caudillos no no a rosas necesariamente pero a los caudillos federales no 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 rosas ¿no? si es que digo bien sí sí Botana es es imprescindible estudiar a a Botana con respecto a lo que vos sugerías inicialmente digamos si hablamos de liberales y hablamos de mitristas yo estaría yo estaría más cerca de los Mitre y los Sarmiento y no tanto de los Avellaneda y los Roca podría estar más cerca de un Carlos Pellegrini el Roquismo fue la experiencia digamos del concordato de gobernar en concordancia con élites provinciales ¿sí? digamos si bien Mitre también tuvo por ejemplo como un referente santiagueño a Taboada y esto me hace acordar a una novia que tuve a una primer simpatía adolescente que era Lara García Marcel Taboada pero bueno más allá de eso lo que quiero decir es que digamos la nueva organización nacional bajo el imperio de la constitución 1853 1860 necesitaba ciertos referentes en las provincias ¿no es así? pero Roca hizo uso y abuso de eso ¿no? que también significaba la estructura electoral triunfante del Partido Autonomista Nacional es decir yo creo que más democráticos eran los Mitre o los Sarmiento comparado con Roca ¿no? Mitre tuvo una etapa como muy portenista hasta que después asume un poco la la organización nacional unifica al país primero él era muy defensor de la autonomía de Buenos Aires pero los hechos lo llevan un poco a cuando él le gana a Urquiza finalmente en integrar a la nación ¿no? esto es una complejidad histórica y en el 80 se termina de consolidar eso después después de Cepeda y Pavón exactamente sí 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 lo que vos decís es absolutamente absolutamente acertado respecto de una cuestión que dejaste en el tintero me parece tiene que ver con por qué por ejemplo y te mando un gran abrazo Tommy Balsa que era un abogado y traductor público que enseñaba inglés en alguno de los colegios ingleses donde yo di clases él resaltaba lo que yo resaltaba yo más que generación del 80 la cual adhiero y destaco destaco sobre todo a la la generación de 1853 1860 porque se enfrentaron con rosas algunos de ellos o sus hijos fueron a pelear la guerra de la triple alianza en cambio en la gente de los 80 hay nietos de los fundadores de la república y de allí se habla que la aristocracia degeneró en oligarquía si conocían menos los rigores de fundar la república o de ir a guerrear o del exilio conocían otros sillones apoltronados ¿no? digamos para decirlo en términos muy germanianos ya conocían el Cabernet Sauvignon entonces no tenían la impronta de 1853 1860 esa era una cuestión que yo quería destacar porque allí se contempla creo que después al comienzo del 1900 por eso 1890 la crisis de Juárez Selman y cómo las aristocracias devienen en oligarquías claro es un poco lo que hablábamos al principio claro lo que hablábamos al principio que después se va transformando en una oligarquía y que encima cuando pierde el poder se vuelve muy reaccionaria pero que al principio había ido por otro nivel sí absolutamente mi querido amigo la educación pública digamos la sí lo que sea la educación pública gratuita la salud pública después ha entrado el siglo XX eso es un poco patrimonio de esa etapa la cuestión de matrimonio civil bueno todas cosas que se conquistaron a fines del siglo XIX y después al comienzo de XX hay cierta legislación de alguna manera que insinúa alguna protección laboral de ciertos límites Joaquín B. González creo que tiene el primer proyecto en ese sentido así que sí esa fue la época de mayor auke de liberalismo después entra un poco a tropezar cuando Yrigoyen gana la presidencia Alvear como vos decís Alvear sí tiene un quinto liberal pero es de radicalismo digamos exacto exacto hay una cuestión que me permitiría que creo que es justo porque creo que nosotros tanto vos Claudio como yo intentamos ser justos intentamos tal cual la actual definición de la ciencia económica o ciencia de la escasez actuamos con una racionalidad imperfecta y una racionalidad limitada este es el concepto de racionalidad instrumental nos proveemos o tratamos de elegir los medios más certeros más eficientes en un contexto de racionalidad imperfecta y una racionalidad limitada para alcanzar fines logros metas múltiples infinitas y limitadas nuestras herramientas nuestras herramientas nuestro conocimiento de la realidad es limitado y finito en contextos inciertos esta es una mejor definición más acabada de la cuestión económica entonces esto llevado a nuestro terreno de desempeño intelectual o como libre pensadores Claudio me lleva a decir algo que no es una creación mía sino un homenaje que hizo López Murphy a Alfonsín en un seminario en un seminario de aquellos a los cuales yo estaba permanentemente invitado por más de 10 años de Broda López Murphy Rosendo Fraga que luego fue Rosendo Fraga y Broda y López Murphy dijo amén de todas las cuestiones económicas que podemos discutir ¿sí? hay tres elementos distintivos para conmemorar a Alfonsín ¿no? en ese momento había fallecido es decir tener una gran vocación democrática dos no ser una persona que se la haya visto envuelta en casos sonados de corrupción y tres un hombre que quiso traer la conciliación ¿sí? y el consenso a la república y tratar de cerrar una etapa de los odios porque cuando quieren digamos cuando hay algunos que se arrogan ¿sí? las facultades de ser los que han revisado grandemente el pasado cuando ya no había presiones militares y todo estaba resuelto no digamos la cuestión de los juicios a las juntas después podemos discutir digamos es una política implementada por él una política reclamada pero una política de estado y tanto su obediencia de vida como punto final también son cuestiones de Alfonsín con lo cual lo que dijo López Murphy es bastante cierto para mí un demócrata un hombre que creía firmemente en la democracia también creyó en la reelección y tú que te acuerdas la reforma de la constitución pero digámoslo así convengamos un gran demócrata ¿sí? un hombre no envuelto en casos sonados de corrupción como muchos justicialismos que vinieron después ¿sí? y aparte un hombre que quiso pacificar a la nación ¿sí? no sé si a Irigoye le caben tantos méritos como a Alfonsín Sí, sí, tal cual Germán te iba te iba a decir lo siguiente porque si hacemos un recorrido histórico es enorme tenemos el 55 el 66 el yo te proponía el 76 y vos de todo lo que vimos después 83 yo te propongo mejor dar un salto y ir al presente y hacerte algunas preguntitas como para ir buscando la última parte de la charla que sería vos actualmente ¿ves alguna algún político que se puede denominar liberal de centro conservador y la distinción ¿vos ves algún algún político que ocupe esos espectros? yo celebro tu pregunta está claro que sos un gran periodista lo pones de manifiesto a cada paso que das a donde quiera que vas como aquella canción de Miguel Cantilo y bien yo me veo obligado no voy a decir exactamente lo no voy a no necesito reproducir exactamente al pie de la letra lo que dijo el doctor Eduardo Feinman en un programa periodístico donde comparaba a los héroes de mayo de la revolución de 1810 versus los que hicieron la declaración este último 25 de mayo pero él también habló un poquito de los referentes liberal libertarios del presente contra y yo adhiero contra la envergadura intelectual y por qué no también en Teresa Moral de un capitán ingeniero Also Garay del doctor Emilio Ardoi que a su vez fue un gran referente para el diario La Prensa la familia Gainzapaz ¿de acuerdo? los Gainzapaz La Ferrer los Ardoi que estaban vinculados al partido demócrata de la capital federal dicho sea de paso entonces la estatura de un doctor y hoy el partido demócrata digamos está muy vacío estaba Pinedo entonces te digo claro y a mí honestamente una cosa es hablar del doctor Emilio Ardoi una cosa es hablar del doctor Rafael Martínez Raimonda una cosa es hablar del capitán ingeniero Also Garay y otra cosa es hablar de los una cosa es hablar de Alberto Venegas Lynch hijo y otra cosa es hablar de los referentes actuales o tal vez una limitación mía no logro comprender exactamente por qué es necesario decir malas palabras o por qué mide decir malas palabras más allá que por ejemplo Javier Milei creo que es muy sólido intelectualmente y comparto con él la idea de para ser escuchado hoy por hoy hay que gritar es más yo puedo duplicar la apuesta respecto a otras cuestiones claro en estos tiempos de la posmodernidad líquida en donde todos gritan y nadie escucha a nadie y donde muchos de los silenciados son personas virtuosas ¿sí? para que sea rescatable una idea que vale la pena parece que hay que gritar desgañitándose ¿no? lo cual es un gran oxímoron y por otro lado también es una gran tragedia es decir para que triunfen los virtuosos y las ideas virtuosas hay que hacer un esfuerzo descomunal en el que va la vida con ello es decir o sea que ciertas ideas rescatables de república y libertad si logramos triunfar sería una victoria pírrica tú sabes muy bien lo que es una victoria pírrica es decir ganar un partido de fútbol por el campeonato con dos expulsados un montón de lesionados y uno no sabe si ganó o perdió ¿no? disculpame yo prefiero esta charla hacerla más yo como tipo entrevista en algún momento no polemizar todo pero yo con mi ley tengo tal vez voy a dar una opinión personal un tema de estilo o sea no y lo veo a veces demasiado no sé como decir como como diciendo cosas que que yo las veo muy poco viables en la práctica o sea muy sentado en la crítica y y creo que como vos decís sí es un estilo que ahora se impone también porque parece que es la única manera que te escuchen pero pero para mí a mí la verdad no me gusta el tono no me gusta mucho el estilo pero bueno es una cuestión de gustos personales yo prefiero más que en este caso te plasen vos si yo en algún momento vuelco a mis posturas personales y no sé tal vez estás muy largo no 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 por no por temor porque yo no no es que tema de decir tal o cual cosa pero pero es una visión personal o sea eh uno puede compartir o no las ideas de de Venega Lynch o de mi ley pero a mí me parece que hay mucha diferencia de estilo y y me resulta raro que 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 se 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 pliegue a a a que que ha manifestado muchas veces en acuerdo con mi ley pero bueno es una una visión personal porque me parece bastante distinto yo no coincido con la concepción misma de anarcolibertarianismo qué diablos quiere decir eso también la guatemalteca una gran integral una chica muy bonita Gloria Álvarez que suele coincidir con Antonella Martín una politóloga también para hablar de referentes libertarianos en todo en toda América en toda Sudamérica yo reconozco esos esfuerzos esos méritos si de acuerdo pero en algún punto cuando tú te vuelves funcional al show te vuelves parte del problema y no de la solución si bien también hay un argumento muy interesante de de Javier a quien me gustaría conocer personalmente donde él explica porque tiene portento intelectual Javier y tiene fuerza también para liderar en materia política como ves estoy intentando ser justo y estoy intentando ser noble él hablaba de tres caminos para los cuales estas ideas tuvieran fuerza una vez más y repercutieran en el electorado porque aparte yo comprendo que él diga que digamos juntos por el cambio no es una expresión al estilo a la alianza de centro de Alzogaray de lo que hablábamos antes Martínez Raimonda y Ardoi no es otra cosa puede ser algo de centro izquierda puede ser algo de desarrollismo pero no son liberales pero igual Venegas Lich también lo corrige no es que lo corrige le dice bueno muchachos está bien está bien que los liberales como somos tipos intelectualmente espiritualmente muy formados tengamos diferencias pero a la hora de ir al comicio hay que tener organicidad si queremos comenzar a derrotar a los nacionalpopulismos si todos nos hacemos los coquetos y empezamos a pelear al estilo como dice Javier juntos por el cargo no querido no lo nuestro tiene que trascender no es por el cargo es el triunfo de ciertas ideas pero bueno porque yo Germán también me preguntaría digamos finalmente porque es cierto mi ley tiene mucha llegada a los jóvenes yo lo sé porque bueno a través de mi hijo me cuenta un poco los debates que se dan entre los chicos pero yo digo una cosa dónde están los votos de ese sector porque vos después vas a una elección y ves que Espel saca no sé menos que del Caño entonces uno se pregunta cuando llegan momentos de la votación o será que está todo tan polarizado que no no hay lugar para ese para ese grupo En la Argentina yo no sé hasta qué punto tienen fuerza los debates de ideas hace rato que no tenemos debates presidenciales de pedigree de primerísima clase mira yo respeto una cuestión que a propósito de un texto que yo estaba revisando brillante de López Murphy respecto de estos inventos no populistas como por ejemplo el AMBA ¿qué quiere decir el AMBA? Nosotros sabíamos que era capital federal y 19 partidos del conurbano cuando hacíamos medidas económicas socioeconómicas pero bueno entonces ahí descubrí un texto un video de mi ley diciendo cómo llegar al poder entonces hay una forma que es ser un francotirador y eso es ser un outsider y por ahí haces poco daño entre comillas yo recuerdo incluso algún gran profesor mío o dos profesores titulares me decían Germán no podés ser un outsider toda la vida tenés que transigir en el camino con algunas cuestiones para que luego te dejen subir al ring y ahí demuestres que sos un gran boxeador pero si ya sos digamos si ya sos petardista desde un comienzo o no transigís con nada es muy difícil acceder vamos a convenir en que tal vez estas dos personas tenían razón bueno vos citaste un nombre muy interesante que es el de Ricardo López Murphy que de alguna manera y volvemos un poco hacemos una conexión entre el comienzo y este cerca del final de la charla que de alguna manera López Murphy encarna un poco el alvearismo ¿no? porque es radical de orista es radical no radical y también es republicano o sea él sí podría hacer esa síntesis pero de haber tenido de haber hecho una muy buena elección en el 2003 después no no pudo mantener ese caudal quizá porque y eso yo alguna vez se lo comentaba tal vez porque nunca llegó a un cargo legislativo finalmente siempre le dio a otro la posibilidad de tener un escáneo y él quedó afuera y se fue diluyendo de todas formas ella es una forma noble digamos un liberal una cepa digamos liberal el pensamiento moderado el espectro del pensamiento moderado en la Argentina que se comporte con cierta nobleza está bien porque si no seríamos iguales a los que pretendemos criticar ¿no? el caudillo no es así reunir poder no es así y yo a veces me temo que en las segundas o terceras líneas de aún de estos partidos libertarios haya mucha gente sin mérito que te está filtrando el acceso a personas como nosotros a ser primeras figuras de esos movimientos yo lo he percibido en alguna a veces intentando contactarme con Milley o con Expert que hay o lo mismo decía Alfredo Casero respecto de celebrar algunos triunfos de Juntos por el Cambio ¿sí? donde él mismo decía yo no puedo celebrarles demasiado públicamente aún siendo de la misma corriente porque después te dicen bueno ahora venga el acto y lo ponemos aquí o allá es decir las segundas o terceras líneas de estos tipos novedosos son mediocres ¿no es así? están negociando la cuestión del acceso el cargo ¿sí? ese es un gran problema es decir los liberales el espectro moderado del pensamiento en Argentina necesitamos operadores pero el punto no es que conquisten el poder los operadores sino que lleguen los intelectuales ¿no? es todo un drama de ciencia política y aparte no hay líneas internas tampoco son más que nada individuos digamos claro ¿quién hace el trabajo sucio para los liberales? y después vendría el tema de ¿cómo premiamos con cargos a los que hicieron el trabajo sucio? pero no se trata de que accedan a las bancas tipos que hacen trabajo sucio sino a los verdaderos intelectuales que en todo caso venimos trabajando desde hace mucho tiempo bueno entonces te completo disculpame la autorreferencia pero digamos están los francotiradores están decía Millet los que quisieran hacer una rebelión entonces él dice en su versión cómoda entre comillas de ser libertario o liberal es decir ¿cómo vamos a tomar las armas o hacer rebeliones civiles? ni siquiera tomar las armas rebelión civil sería no ir a votar en determinados tiempos a elecciones o determinado mes no pagar impuestos y tercero sería entrar en el sistema y él no dijo dinamitarlo por dentro pero dijo algo muy valioso yo aprecio ciertas cuestiones de él como soy también muy crítico entonces él dice bueno yo lo primero que voy a proponer como proyecto de ley es que digamos el que quiera no cobre dieta ¿de acuerdo? porque vos fijate cómo la tienen preparada la casta política que vos no podés renunciar a la dieta como la tienen bien armada si él propone un proyecto y los que le voten en contra él va a decir esta es la lista de personas hombres y mujeres que me impidieron renunciar a la dieta eso me parece muy valioso y cuando él dice cualquier ley para aumentar impuestos me corto un brazo y no voy a cobrar un centavo por ser voy a ser honorable como legislador eso se lo valoro entonces está ser francotirador la rebelión o tratar de ser elegido y él elige y él elige por ese camino sí eso es eso es destacable sí en cuanto a no te decía de López Murphy lo que habría que ver digamos dónde va a jugar él porque no no está claro si finalmente va a terminar cerca de Cambiemos o o se va a juntar con este con Esper pero no no parece haber mucha afinidad en algunas cosas no sé sí yo no sé yo lo que sí te puedo decir con a corazón abierto quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón es que no sé si esto mide o no mide no me interesa pero al interior de cualquier agrupación del espectro de pensamiento moderado en la Argentina como yo quiero decirlo de centro o centro liberal republicano o socialistas inteligentes como dice el mismo Alberto Venegas Lynch hijo digamos si mi papá no me hubiera dado a conocer la otra mitad de la biblioteca hoy sería un trotskista un buen liberal tiene ideas por momentos anarquistas libertarias socialistas porque queremos el mayor bienestar para el mayor número bueno lo que fuere al interior de nuestras agrupaciones o corrientes o manifestaciones hay que decir una cosa los liberales de la época de alianza de centro que llegaron a mantener por ejemplo en 87 un millón de votos tenían un digamos había diferentes posturas pero tenían ciertas ideas respecto de la religión católica ciertas posiciones respecto de la guerra de Malvinas la guerra contra la subversión el proceso no sé si vos me comprendés es decir una tradición de haberse jugado el pellejo por las ideas los nuevos jóvenes libertarios conocen poco de aquello de lo que fue digamos los experimentos democráticos la conquista de derechos como por ejemplo en el caso de Alfonsín el divorcio la patria potestad compartida mucho tiempo después para bien o para mal el matrimonio igualitario el aborto los jovencitos de ahora no tienen que ver con los que hemos sido liberales que tenemos 50, 55, 60 años ¿no? a la perón voy a decirlo no se trata de sumar jovencitos estúpidos e imberbes a nuestras filas tiene que haber una historia de compromiso no sé si tú me comprendes sí, sí igual en esos temas hay visiones digamos dentro del liberalismo controvertidas ¿no? o sea distintas en todos estos temas ¿no? que vos mencionabas sobre todo en algunos bueno mirá a mí me sorprendió Gloria Álvarez cuando en una conferencia dijo que la misma Margaret Thatcher conservadora si las hay era partidario o por lo menos tolerante con el matrimonio matrimonio igualitario y con la ley del aborto a mí me sorprendió yo pensé que tenía posiciones más reaccionarias sí, bueno sobre ese tema hay distintas futuras dentro de lo que es el centro de derecha sobre el aborto más que nada ¿no? sobre el matrimonio el matrimonio igualitario eso es una cuestión más que la libran a una cuestión legislativa ¿no? que creo que eso ya fue sancionado legalmente sí sí ahí también hay todo un debate en el narcoliberalismo yo estaba viendo que es a mí me resulta muy difícil entender esa movida el narcoliberalismo ¿no? es una y después está la nueva derecha que son cosas ya muy que están en el límite cuestionan más que nada de una manera global el sistema educativo bueno toda la la cuestión de algunas concepciones vos estabas escuchando justo un video antes que decía de las cuestiones de género cómo se le encara porque hay distintas definiciones también de eso ¿no? entonces eso es como que genera debate toda esa postura sobre esos temas quizá en la economía es más más clara la cosa claro exactamente sí un narcolibertario tendría como un libro de cabecera como por ejemplo Javier Murray Rothbard ¿es así? sí Rothbard sí 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 ahora ultra liberal sí Monopolio y Competencias es uno de sus grandes libros o escritos ahora bien también una narcoliberal también lee a Fomises y a Fomises y a Hayek allí yo sería más tolerante abrazaría un poco más eso o tengo que ser sincero en una última audición o ante última audición de radio yo dije estar más cerca toda la vida de un de un de un Hayek en cuanto a que el primer Hayek era ante todo un liberal político ¿sí? y en cuanto al económico tenía ideas mixtas ¿sí? yo creo que estoy pensando lo mismo yo creo en la propiedad privada ¿sí? creo digamos en la apropiación privada mayormente del superávit bruto o excedente bruto de explotación y que esto es un incentivo a reinvertir ganancias y a expandir las escalas de los negocios y que esas personas se tornan en digamos yo diría benefactores de la humanidad ¿de acuerdo? ¿sí? pero creo que algún mínimo papel al Estado le corresponde claro ¿sí? sí, sí, sí ya lo sí, porque es inviable digamos un país sin un mínimo de Estado a mí me parece más una utopía que que otra cosa digamos media salida de la realidad porque absolutamente no, esta parte es la utopía liberal extrema también sugiere bueno ¿cuál es tu papel respecto a las fuerzas armadas de tu país? o digamos ¿no? o ¿cuál es tu posición con respecto a la seguridad interna en tu país? ¿no? y ahí los pones un poquito en jaque a muchos creo yo narcoliberales ¿no? yo respeto como incluso soy partidario de que la educación y la salud tienen que tener un una este por lo menos un piso garantizado yo no estoy de acuerdo en que en que tenga que dejarse totalmente de lado o sea no puede ser que una persona como quien dice por poner un ejemplo se se encuentra en la calle y la sociedad le sea indiferente yo creo que tiene que haber una una un mínimo de cohesión social me parece que un estado prescindente totalmente está bien ellos hablan del sistema de voucher pero hay que implementarlo no es fácil por el tema de la educación por ejemplo yo le hice una nota alguna vez a Liach que él teóricamente era era partidario de los sistemas de voucher pero después cuando estuvo en el ministerio me dijo no sabés el problema que hay para implementar una cosa así porque claro vos tenés que implementar todos los seguros para que porque qué dice el sistema de voucher que cada uno elija al colegio que quiere le da el dinero del estado pero cómo cómo garantizás que quien vaya no tenga medios o el que tenga medios haga una declaración falsa para no pagar es son sistemas muy teóricos me parece a mí sí sí y también hay que resignarse a que no me gusta este dicho estamos en la Argentina ¿no? también sí tal cual sí no no me gusta no me gusta porque eso es casi renunciar de antemano renunciar prima facie a hacer un intento de transformación profunda que creo que la Argentina lo necesita pero sí yo entiendo que los argumentos de Alberto Venegas Linchijo incluso es un hombre tradicional que suele decir es un escándalo que existan ministerios de educación y cultura bueno de acuerdo pero algo algo tenemos que hacer yo lo discutí mucho el tema también de las emisoras públicas o sea los canales estatales y yo creo que lo que no tiene que haber es canal del gobierno pero creo que el Estado tiene que tener un rol en el tema digamos de formación los medios o sea por decírtelo científicamente yo creo en los medios públicos después habrá que discutir cómo se implementa o sea que sean libres del gobierno que es otra cosa pero bueno eso es muy discutible hay quienes dicen que no tiene ningún sentido es una polémica abierta también lo bueno es dar el debate digamos si si absolutamente si bueno en ese sentido yo creo que todos los que estamos en el espectro de pensamiento moderado entiendo que tenemos una formación espiritual e intelectual académica digna de ser escuchada y esta clase de debates si de los que incluso estamos hablando y los referentes de los cuales estamos hablando son los que tendrían que tener el protagonismo no es así por lo menos para poner en tela de juicio todo lo que todo lo que hay y todo lo que existe y de qué manera mejorarlo o de qué manera erradicarlo erradicarlo quiere decir extraer de raíz cambiar algo que no funciona y Germán finalmente te veo como con ganas de hacer política pero vos en qué aspecto te ubicarías en qué entiendo el espacio pero digo ves algún partido que ahora se esté moviendo en esa dirección hablamos de la democracia progresista que también está hoy en día prácticamente está es una pata del pro sí del pro o sea una patita patita sí sí porque está casi yo no sé si está en movimiento el partido yo creo que no yo creo que no porque Moscarielo era el último presidente yo voy a averiguar como como a mí me gustaría me gustaría y como una forma de honrar a mi papá porque no sé si exactamente la UCD porque me han dicho que en la UCD digamos han quedado simplemente algunos viejos recalcitrantes no me gusta la expresión ¿no? o retardatarios no no es justo decirlo así y tampoco creo que que lo mío sea exactamente el anarco libertarianismo yo quisiera resucitar viejas raíces viejas pertenencias sociales ¿sí? yo no me quiero desentender del pasado argentino porque es muy cómodo como lo que te decía ¿qué pensaban los alzó Garay? uno podía pensar lo que quería porque era un liberal pero en ese tiempo uno todavía se jugaba el pellejo ¿qué opinaba uno del juicio de las juntas? ¿qué opinabas de Malvinas? ¿qué opinabas del proceso? ¿de acuerdo? es decir entonces transitar eso fue muy duro entonces que ahora digamos algunos jovencitos hablen livianamente de lo que no vivieron no me gusta no me gusta creo que la UCD igual está está en un dilema la otra vez creo que fue en un momento aliado a Cambiemos y en otro momento fue como partido aparte que en la provincia de Buenos Aires creo que tiene una posición distinta a la capital federal si no me equivoco sí Bontempo se había separado a Bertear sí no sé en qué anda actualmente el partido bueno yo tengo que investigarlo bien está muy desmembrado sí habría que ver cómo es el espectro yo como hace mucho que no no participo en política alguna vez te voy a contar un par de experiencias pero no yo te diría no sé 15 20 años que no no asomo por un partido así que no no sé como periodista sí fui a casi todos a cubrir pero no tengo idea en qué andan y lo de respecto del centro es lo que yo te decía o sea sé que el partido federal está está como desmembrado hubo gente que se fue al PRO otra que quedó en una postura más o menos autónoma pero creo que en definitiva van a jugar con Cambiemos y después la democracia progresista como te decía está un poco ya como un anexo del PRO y los demás partidos la verdad son emprendimientos personales me parece sí 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 por supuesto sí el gran desafío es que se haga todo lo que se haga por la patria y no exclusivamente por los cargos porque uno tiene que entender uno también es humano las ambiciones personales las necesidades personales mayores o menores de reivindicación tras una carrera que uno puede haber seguido pero el papel de los idealismos debiera primar en el espectro de pensamiento moderado porque ya están los personalismos y los caudillos y la demagogia del otro lado hasta si querés te planteo una cosa de Alberto Venegas Lynch a quien te dije lo conocí en el año 82 cuando tenía 16 años y lo volví a ver en el 84 en su encuentro nacional republicano hasta Venegas Lynch dijo no es propio de nosotros los globos amarillos y hacer bailecitos cuasi pornográficos para festejar una elección ya esto te lo dice todo es decir el espectro de pensamiento moderado tiene que venir con una está bien seremos más jóvenes pero medio señorcitos tenemos que ser claro si peluca ni peluca ni botox en las mejillas el señor liberal es otra cosa no sé si me entendés lo que quiero decir si no no te entiendo lo que pasa es que hay que encontrar la manera de insertarse en este nuevo esquema si uno quiere participar porque porque es como está andada por eso mismo te decía que el estilo de Milley de alguna manera es acompañado por los jóvenes porque no encuentran otra manera digamos de canalizar el gusto por la política en un momento que es tan mediático es todo un tema claro sí 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 pero igual esos jóvenes sabría que como yo te dije en alguna otra conversación entrevista lo que fuera no sí sí ok bienvenida a la juventud pero pero un poquito con los estándares nuestros mi querido Claudio ¿no? abrazar la cultura el saber el conocimiento más música clásica menos cumbia bachata reggaetón es decir ser joven o ser viejo es una condición etaria no es una condición de virtudes morales en lo más mínimo y finalmente Germán a mí finalmente me gustaría no apuntar en un momento vos me decías que no me acuerdo con qué persona tuviste una charla y que él te ganó el debate yo creo que en definitiva obviamente es una metáfora pero creo que en definitiva las discusiones no es que se ganan o se pierden cada uno da su punto de vista de acuerdo a sus valores ¿no? entonces obviamente vos lo dijiste como una cortesía pero pero digamos que en un debate cuando está abierto cada uno pone su punto de vista y podemos decir que no es que nadie gana sino que en fin se intercambian ideas de pronto uno convence a otro de algún aspecto determinado pero pero no es un juego de sumacero ¿no? finalmente se acumulan ideas y se van eligiendo brillante lo tuyo yo en ese sentido te lo propongo cerrar haciendo una suerte de interpelación porque la interpelación hasta puede ser amable y la puedes hacer en tu casa porque dicen que Friedman era un gran polemista solía ganar casi todas sus sus polémicas sus debates pero dicen que Rose Friedman era intelectualmente más brillante que Milton Friedman y ella le ganaba a él casi todos los debates pero no sabemos qué métodos se empleaba bueno ah era la esposa sí claro exactamente entonces no sé si en tu casa tenés debates y quién gana los debates sí ¿sabés el que escribía también con la esposa era un un autor que hablaba la tercera era Toffler creo creo escribía también con la que no había artículos así no se peleaban en casa entonces escribía no una última ¿sabés que te quería comentar? que hay un libro que yo leí hace poco de este mentalista Ismael Cala que trabaja en la CNN que tiene un libro de meditaciones y él cuenta una vez fue a a comer con con el famoso periodista de la CNN del monito ¿no? que falleció hace poco yo escribí una nota sobre Larry bueno bueno y fueron a comer con con un este un senador o diputado republicano y uno demócrata entonces Larry les propone ahora hagan el rol distinto yo les doy el tema y ustedes representen lo distinto de lo que piensan si estuvieron genial les doy igual como que dieron la discusión o sea te pueden defender una idea como la otra así que como una manera de paro Larry King Larry King ¿no? no sí me parece de hecho es un excelente ejercicio intelectual yo tenía una profesora que nos proponía eso en el en la carrera de grado a mí me tocó defender muy a mi pesar a Martínez de Hoz y en otra oportunidad bueno en ese caso hablé bien y mucho sobre el programa Frondice Frigerio del desarrollismo siendo yo una persona afiliada a la unión del centro democrático pero muchas de las ideas de Frondice me gustaron tal vez porque también le gustaron a papá ¿sí? bueno después si querés en otra chance te hablo de los espurios espurios posibles acuerdos que hubo entre Frondice y Perón bueno el punto es que sí hacer un proponer el abogado del diablo es muy bueno en las cátedras o uno mismo es decir a ver voy a sostener totalmente lo contrario a qué argumento me voy a aferrar o proponer a los alumnos traten de desafiar mis ideas y ponerlas así en la picota para ver si uno tiene argumentos fuertes consistentes para defender una postura un modelo una argumentación se hace mucho en oratoria yo soy un pésimo orador pero estuví una vez en un curso y te hacían poner un día a defender al verde y otro día qué sé yo a rosa entonces vos tenías que o sea siempre siempre y cuando uno no cambia de ideas en la medida de lo que habla está bueno como ejercicio el tema no tentarse y pasarse al otro lado claro bueno Germán un abrazo mediático un abrazo por internet un abrazo grande espero que te haya gustado nuestra conversación yo honestamente creo que no estuve demasiado inspirado hoy pero bueno espero haber hecho al menos un buen papel no dijimos lo que pudimos y bueno estuvo lindo yo tampoco me autoproclamo de hecho de virtudes digo lo que más o menos me viene a mente lo que sí es que somos genuinos verosímiles auténticos que hoy en día no es poco y tratamos de fundamentar más o menos y tratando de fundamentar y tratando de contemplar las posiciones que no son nuestras eso es un ejercicio y es de una interesa moral querido bastante infrecuente bueno Germán un abrazo grande y nos estamos hablando un abrazo grande cariños a la familia gracias gracias igualmente chao un abrazo grande 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 un abrazo grande